Y el hashtag de hoy es YouMusicLlorería. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque tenemos a uno de los músicos más activos del Panorama Nacional y que tal vez, tal vez, nos represente en Eurovisión. Este año, atención, con Calle de la Llorería, ¡un aplauso para Raiders! Esto es Calle de la Llorería. La ironía, que me ría, me ría y me ría, pero esa penita no fue mía, yo ya la lloré, yo ya la lloré. ¿Qué te han dicho los que siguen ese concurso desde los inicios? Hostia, pues me han recogido bien y, a ver, yo pensaba que la canción era un poco un ladrillo, porque, a ver, sí que el estribillo es más abierto, pero las estrofas sí que son rapeadas. Claro, total. Pero rapeadas. Y yo pensaba que iba a ser un poquito más ladrillo para la gente, incluso para la gente de fuera de España. Claro que la cosa ha sido cuando, precisamente, el eurofan extranjero es el que metía a mí el primero, y, carisma, tal, y, claro, yo flipando. Pues, señor, me gusta el vídeo, última escena, ¿no? Claro, claro, entonces, bueno, contento, contento y, bueno, un poco ahí sorprendido por la aceptación. Y a partir de que te presentaste tú, ¡ay, ya empezó a sonar en la flauta! Ya de repente también un Barry Brava, ya de repente también un, ¿sabes?, un Rigoberta Bandini. ¿Esto te ha enorgullecido a ti un poco de que hayas sido el primero en darle a la flauta? No, no, lo que pasa es que ellos ya habían presentado las propuestas, se lo habían llamado para invitación directa, lo que pasa es que yo soy un bocazas. Ah, tú habías largado, ¿no? Claro, que yo había largado y no tenía que haber largado, que bueno, que al final me tiraron de las orejas, pero amistosamente. Bueno. Pero sí que es cierto que, ostras, que esto, como era la primera vez que se volvía a hacer el Benidorm Fest, hubiese pasado que a lo mejor hubiesen sido temas de petardeo y mi propuesta, que también estaría… Bueno, y ha habido temas de petardeo también que se han presentado, podrían haber pillado cualquier cosa. No, no, que estaría, por eso te digo que estaría bien, pero al final cuando estás viendo el nivel de temas como, bueno, como Rigoberta, como Chanel, como Tansu Gueiras, como Barry Brava… Luna aquí también me gusta mucho, eh, a mí. Luna me flipa. Sí. De hecho, Luna voy a intentar pedir colaboración porque me flipa muchísimo su rollo y gracias al Benidorm he podido descubrir su hora. Claro, y se me acercó y dice, yo te escuchaba desde los 15 años, claro, y yo flipando, no, y Luna es un encanto. Aparte que yo creo que lo que mola es que hay mucha gente que te va a conocer gracias a esto. Está pasando, eh, lo estoy notando. Claro. Y, claro, ostras, también es una cosa que a mí me motiva que después de 20 años, de pronto, ahora hay como un pequeño boom y empieza a llegar como muchísima gente y yo como… cosas que no entiendo. Pero, ¿cuál es tu futuro? Porque después de haber hecho el WeThink y haber participado en eso, estás ya copando muchísimas metas, eh. Eh, no… ¿Hay girita? Sí, de hecho, yo empiezo la gira ahora el 8 de enero. Vale. Pues, bueno, que una gira que estamos pasando por toda España y que, bueno, que se invito a que se metan a la página porque ya se ha agotado Badajoz, Toledo… Guau. Bueno, hay Valladolid, Alfaro, bueno, ya se han agotado ya fechas, ya hay algunas que están tiritando y bien, porque con esto de lo que está aconteciendo, con esto del COVID, hay mucha gente que tiene reparo y en mi caso no se está notando, no, no está penalizando, la gente está apoyando y está viendo la gira. Ahora mismo las fechas que ha dicho que están soldados, la gente está llorería total. Están llorando, la llorería. Están llorando, la llorería. Están llorando en su casa. Y debo decir, y debo decir que, como estamos tú y yo, Bennett, yo creo que lo mejor es que yo concurse, que me hace muchísima ilusión porque nunca puedo participar en nada, me he cogido el pulsador del pollo y te dejo todo tuyo. Raiden, ¿cómo vas? Bien, 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 bien. Bueno, yo estoy vetado de los juegos, yo como nunca acierto una canción, no me dejan jugar, así que os voy a dar pistas sobre canciones y me vale o el artista o la canción o, si te sabes un cacho, que la cantes un poquillo, ¿ok? Vamos con la primera canción y con la primera pista. Esta persona, al parecer, tiene un problema sensorial o eso dice el título de la canción. Suele llevar gafas de sol, aunque estuviese en una cueva, llevaría gafas de sol. Su nombre es como TikTok porque hay muchas zetas. ¡Alice! ¡Alice! ¡Toma! Efectivamente, y sería punto para Lorena, ¿eh? La siguiente, otra canción. Esta canción es de 2006, que yo tenía ocho años y si no me equivoco no sé si es el año que tú ganaste la Red Bull. Sí, sí, sí. El título hace referencia a lo que se hace normalmente en cualquier canción. ¡Bailando! ¡Bailando! No iba mal tirado, pero no. Las barras no estarían contentas con este grupo. Por simplificar un poco esta pista, que el nombre del grupo hace algo de referencia a las barras. ¡Tic-tac! Eh... ¿Violadores del verso? Efectivamente. ¡Ah! Efectivamente. Voy a beberme hasta las copas de los árboles. Voy a tomar de todo menos decisiones. Suave como una lluvia, voy a ser vapón. Empate a uno de momento. Vamos con la siguiente canción. ¿Sabéis lo que me pasa? Que mientras estábamos hablando, hay una cosa que me pasa con este pollo, que como es más grande, que utilizamos normalmente, y tiene esta boca, miradme, enfócame. Estoy como haciendo así y da como gusto, ¿sabes? ¿A quién? Es una cosa como que en realidad, no sé. Bueno, os lo cuento porque... ¿A quién, no? ¿A ti o al pollo? Eh, no sé. Ambos, creo que ambos. Vale, vale. Eso es bueno. Venga. Otra canción. Primera pista. En esta canción se hablan muchos idiomas. Está inspirada en la ciudad del amor. París. Tic-tac. Ah, bueno, vale, ya sabe. Mon Amour. Sí, pero es que le ha dado el primero al pulsador. Mon Amour. ¡Ah! ¡No! ¡Vaya robo! ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! ¡Eso ha sido un robo! Siguiente canción. Primera pista. Cuando naces, ya sabes que al menos una vez en la vida lo vas a hacer. Morir. Vale, vale. Pero, ¿de quién puede ser la canción? De... De... Voy a morir de luna. Efectivamente. ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Se han estudiado las canciones de sus contrincantes! Lo que me flipa, ya lo he hecho, me flipa esta canción. Venga, te voy a dar otra canción a ver si remontamos esto, Lorena. Es una canción que si te encontrases con los que la cantan, con todos, seguramente te cambiarías de acera. Tic-tac. Sleep note. No está mal tirada, la verdad. Venga. Hay tanta gente en esta canción participando que podría ser una de tus fiestas. Vale, no será la... Vale, en punto para la radio. No, 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 no. Habla tú, habla tú. Eh... De follones. ¡Iba a decir esa, tío! ¿Para qué le he dejado? Rap sin corte, 50, de follones. ¡Es verdad, es verdad! No te abrocemos, santo. Me inspira la guerra, el manco del espanto. Lo que he hecho, hubiese sido increíble que hubieses aparecido tú en el tema. Con tu cachito de Eurovisión. Nunca se sabe, pero tuve algunos rapeando el día uno. Venga, va. ¡Todo o nada! ¡Pan! A ver, pulsa, acércate. Estoy sudando, lo juro, tío. ¡Qué picada! Si no hay premios, he jugado a esta... Venga, eh, vamos, Lorena. Va, la primera pista. No he contrastado los datos, pero me atrevería a decir qué es la canción más cantada o una de las más cantadas de la historia. Bueno, vale. Voy a seguir. No te preocupes, vamos con más. Venga, otra. Tiene versiones en todos los idiomas. ¡La Macarena! Y el grupo va ligado mucho a los colores. ¿A los colores? Sí, yo voy así dando pistas hasta que considere que son buenas pistas, porque de momento... Es que... Eh... Venga, esta es buena, ¿vale? Vale, bien, pues mira, justo, la has clavado para chis. ¡Olé! ¡Olé! ¡Venga, feliz! Mira, pues Lorena se lleva el punto moral final. ¡No! Y Raide, has acertado unas cuantas, así que enhorabuena, ¿eh? Buen concursante de Describe la canción. Bueno, escúchame, has sido un buen contrincante. Era precisamente el contrincante que yo más esperaba y deseaba. No nos hemos llevado nada, ninguno de los dos. El juego del programa. El juego del programa. Oye, eso es bueno, ¿eh? Hay que preparar uno. Pero nos vamos a llevar los tres. Muchísimas gracias, sobre todo, David, por haber venido y estar con nosotros. Te seguiremos muy de cerca en el video. Quiero que vuelvas para que me cuentes todos los entresijos de ese festi. Quiero saber si te invitaron a Asian Garden, que me gusta mucho ese sitio. Quédate ahí unos días y luego me lo cuentas. Y para nosotros, para disfrute, yo creo que nos merecemos los tres, esta pedazo de actuación de Leon K. Perfectamente capaz de verte igual, a pesar de lo que has cambiado. Yo soy el que más se ha quedado atrás. No soy yo el que ha avanzado. Y ahora pienso más y más en ti. Qué pena, qué pena. No hay modo de no tenerlo todo, quererte poco a poco, buscarte en todos lados. No sé ni lo que habrás tardado en pasar del pasado, de los momentos rotos, de cada pista. Ni sé cuándo estuviste lista por despegar, para borrarlo todo, tacharlo todo, igual siempre estuviste lista. Siempre que vuelvo te vas. 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 Y he vuelto a fumar, todo el mundo dice que me ve fatal, no. Y ni siquiera me molestó, ni siquiera me molestó. Y tú qué tal estás, todo el mundo dice que te va genial. No hay modo de no tenerlo todo, quererte poco a poco, buscarte en todos lados. No sé ni lo que habrás tardado en pasar del pasado, de los momentos rotos, de cada pista. No sé cuándo estuviste lista. No sé cuándo estuviste lista para despegar, para borrarlo todo, para borrarlo todo, igual siempre estuviste lista. No sé cuándo spielen ya uncamador en pasando. No sé cuándo estuviste lista para despegar, para borrarlo todo,isk DC, 05,820, 453,000. Siempre que vuelvo Dios Siempre que vuelvo Dios Siempre que vuelvo Dios